Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy es martes 2 de septiembre, estamos en el mes dedicado a la patria y es importante que aprovechemos, como decía el presidente Salvador Sánchez Serena en su mensaje dirigido a la nación el 1 de septiembre, decía hay que reflexionar, es un momento oportuno para reflexionar sobre el pasado, pero por sobre todo el futuro de nuestro país, porque ahí está la oportunidad que tenemos como salvadoreños y salvadoreñas de cambiar la historia y hacer las cosas de mejor manera de como las hemos venido haciendo. Hasta este momento. Y hay que reflexionar sobre qué es hacer patria, qué significa construir este país entre todos y todas. Hoy es martes y tenemos dos amigos invitados con quienes vamos a conversar acerca del trabajo municipal, acerca de las proyecciones y sobre todo cómo se asume ese compromiso de responder a las expectativas de la ciudadanía en lo local. Porque a veces, bueno, uno ve que los problemas son grandes y se dimensionan obviamente a nivel nacional, pero hay problemas, hay necesidades, hay situaciones que solo los alcaldes pueden resolver, que son los líderes y lideresas locales. Es por eso que tenemos esta noche con nosotros a Pedrina Rivera, alcaldesa de la ciudad de Suchitoto. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Un saludo a quienes nos ven y gracias al canal Gente B por invitarnos a las alcaldías de este país para compartir con la población todo el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias y también queremos darle la bienvenida a Alfredo Peñate, alcalde de la ciudad Morena, de la ciudad Santa Ana. Bueno, buenas noches, un gusto, un placer estar compartiendo esta hora con usted, querido amigo y amiga que está en casita, pero también con Pedrina y contigo. Gracias por invitarnos y aquí estamos para conversar, una buena conversación esta noche. ¿Cómo llega la señal de Gente B por allá? Cuéntenme, en Suchitoto. Pues es un canal visto por la ciudadanía con una señal fuerte y clara como usted lo está expresando. ¿Cómo llega por Santa Ana? Bueno, en Santa Ana es el canal 75 en cable, toda la gente está muy pendiente, por lo menos esta noche, lo que va a decir el alcalde de Santa Ana y yo quiero decirle que es una señal muy buena, fuerte y clara como dice usted y lo más importante que poco a poco vamos creciendo, va creciendo muy bien la gente que está viendo este canal. Así que un saludo para esa cantidad de gente en Santa Ana que está viendo este canal. Listo, antes de entrar al tema tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa para poner en perspectiva el tema que vamos a abordar esta noche. El Salvador cuenta con muchos municipios ejemplares en desarrollo y gobernabilidad. Ejemplo de eso es el municipio de Suchitoto y la cabecera departamental de Santa Ana, dirigidos por el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Suchitoto, que en náhuatl significa tierra del pájaro y la flor, es identificado por su historia y por su festival permanente de arte y cultura. Actualmente está a cargo de la alcaldesa Pedrina Rivera, quien impulsa planes de desarrollo urbano y rural, así como obras públicas necesarias para la localidad que han convertido a Suchitoto en un referente turístico nacional e internacional. Otro ejemplo que vale la pena seguir es el de Santa Ana, gobernado por el alcalde Alfredo Peñate. En esta cabecera departamental se desarrollan varios proyectos destacables, como la creación de un relleno sanitario que entrará en funcionamiento en noviembre, la inversión de becas para jóvenes, el fomento del deporte, la pavimentación de calles y bacheo, entre otras obras que han llevado bienestar a la población. Suchitoto y Santa Ana son dos municipios exitosos como modelos de gestión municipal, donde sus actuales gobernantes aspiran a la reelección en las progresiones municipales. Bueno, y por eso es que queremos enfocar esta noche el trabajo municipal, mejor dicho, ya que estamos a las puertas de las elecciones municipales y legislativas. Y la ciudadanía debe comprender, debe, nuestra idea siempre como medio de comunicación, y en este caso este espacio, pretende que la ciudadanía, pues, sepa más, sepa que después de esta hora diga, ahora sé algo más, para que en esa gran decisión que tenemos que tomar en las urnas, pues tome la mejor decisión, ¿verdad? Así es que, quiero preguntarles antes de entrar al trabajo municipal, bueno, el pasado domingo se llevó a cabo la 31ª Convención Nacional Ordinaria del FMLN, denominada Construyendo un Nuevo El Salvador. Aquí se aprobaron las candidaturas, ¿verdad?, diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, para las próximas elecciones del 1 de marzo de 2015. Pedrina, tal vez conocer su valoración sobre esta convención, cómo se desarrolló este domingo. Fue un gran evento, con más del 80% de participación de los convencionistas, se presentaron nuestros candidatos y candidatas a diputados, y a diputadas quienes hacen un excelente rol en la Asamblea Legislativa, también los diputados y diputadas del Parlacen, y los candidatos a alcaldes y alcaldesas. Además, cabe destacar que el FMLN es un partido que promueve la participación política de las mujeres. Nuestro secretario general hizo la presentación específica de todas las mujeres que están compitiendo a nivel del país, y es una gran cantidad de mujeres las que están participando. Somos el único partido político que promueve el espacio para que las mujeres participemos, en donde se toman decisiones en lo local, en lo nacional, y eso es una norma en el partido. Está establecido en el estatuto, el promover la participación política de las mujeres fue un evento extraordinario. Alcalde. Bueno, lo importante de la convención, a partir de la reforma a los estatutos que hicimos, la presentación y proclamación de candidatos también a la Asamblea Legislativa, como a los municipios, quedó demostrado algo importante, lo inclusivo que es el FMLN. Tenemos, por una parte, cerca del 40% de mujeres alcaldesas, pero también tenemos cerca del 25, 27% de jóvenes a puestos importantes, en puestos públicos. Queridos amigos y amigas, nosotros ahí vemos la muestra. No es necesario que la ley de partidos políticos obligue al FMLN a tener, nosotros tenemos el 35% de estatutos, en los estatutos de la mujer. La mujer ha venido participando desde el inicio del FMLN con no menos del 35%, cinco más de la reforma que se hizo en la Asamblea Legislativa por ley, y el 25% para juventud. Eso dicen nuestros estatutos. Entonces, decía nuestro secretario general que por qué los otros partidos entonces no quisieron incluir en la ley el 25% de juventud. Entonces, ¿dónde está el apoyo a la juventud? ¿Dónde está el apoyo a la mujer? Nosotros como FMLN, gracias a Dios, tuvimos una exitosa convención donde la unidad del partido, donde la fuerza del partido, donde hemos escuchado mujeres como Pedrina muy valientes, se presentaban con ganas de gobernar este país. Y primero Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de usted, amigo y amiga, estas mujeres tan valiosas del FMLN y de este país van a gobernar muchos municipios y usted va a ver la diferencia en los municipios que nos gobernamos por esa unidad y por esa fuerza que ha del partido. En esta convención se aprobaron las líneas pragmáticas del FMLN para alcanzar la mayoría de diputados y la mayoría de alcaldías a nivel nacional. ¿Cómo ven las proyecciones para esta elección 2015? Bueno, a nivel de Asamblea Legislativa no cabe duda de que todas las leyes van a seguir siendo en favor de la ciudadanía, por eso aprovechamos este espacio para decirle al pueblo salvadoreño que nos acompañe, que apoye este partido que ha dado muestras en la Asamblea Legislativa de aprobar leyes en beneficio del pueblo salvadoreño. Y de igual manera, pues, se presentó una plataforma que nos va a servir a los diferentes municipios del país para poderla adecuar a la realidad de cada territorio. Y dentro de esas plataformas, pues, lo que vamos a hacer como gobiernos del FMLN es avanzar en ese desarrollo integral que queremos construir. Como dice nuestro presidente, el reto es construir el buen vivir. Nuestras familias en el país, en los municipios deben de ser familias felices, con servicios básicos, con salud, con educación, con obras de impacto que resuelven necesidades sentidas de la población. Nuestras plataformas son con un gran contenido transformador, con un gran contenido de cambios. Ahora, alcalde, no cabe duda que los municipios que ustedes representan, Santa Ana y Suchitoto, se han convertido en municipios emblemáticos, ejemplo de la gestión municipal. ¿Qué tan importante ha sido la participación ciudadana para realizar la gestión, en este caso la que usted realiza en la ciudad de Santa Ana? Por supuesto, ese es el eje transversal de nuestra gestión. Nosotros creemos que la participación ciudadana nos ha dado el rumbo de lo que la gente quiere. Acabamos de hacer la evaluación con el comité constrador del presupuesto participativo, porque hicimos el presupuesto participativo, llamamos a las comunidades, definimos todas las necesidades y las prioridades de las comunidades, pero también creamos un comité constrador. ¿En este comité participa la gente? En este, por supuesto, por supuesto. ¿Qué hicimos? Hicimos una gran asamblea, vimos las prioridades de cada una de las comunidades, de esa misma asamblea sacamos el comité constrador, el que vigila, cómo hacemos la inversión, y no sólo cómo hacemos, sino que la priorización de los proyectos lo determina la gente según su necesidad. Es una de las estrategias más importantes en el eje transversal de nuestra gestión, porque eso nos promueve primero la transparencia, y lo segundo que nos promueve es la prioridad de cada uno de los lugares, de las comunidades. Nosotros dijimos, bueno, dijimos, en el centro de nuestra gestión está la persona, está la gente. Entonces, ¿por qué comenzamos? Ah, entonces comencemos por agua potable, por energía eléctrica, por servicios básicos que la gente no tiene en este momento. ¿Por qué? Porque de repente nosotros somos una ciudad que tiene varios asentamientos urbanos, precarios. Esto nos hace que nosotros tengamos inversión en energía eléctrica y agua potable. Y yo les quiero contar, había un lugar, por lo menos en la Sela de Asunción, que allí era recarga acuífera, y allí no tenían agua, miren cómo han de injusto las cosas. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar por esto, y trabajamos, y hoy, gracias a Dios, la gente tiene agua potable y estamos trabajando en el tema de aguas negras en esa parte. Pero todo el sector, de nuevo a amanecer, otro asentamiento urbano precario, no tenían energía eléctrica. Tuvimos que invertir en energía eléctrica. Y luego, en el tema de prevención de violencia en la juventud, hicimos una cantidad importante de centros de alcance. Esto que se está replicando hoy en la zona del oriente del país, eso lo trabajamos muy bien, porque creemos que en el centro de nuestra gestión, y eso lo dice el partido, lo dice los estatutos, y nosotros somos obedientes de eso, está la persona. Y es como por eso dijimos, bueno, vamos a trabajar en nuestro primer año, vamos a trabajar agua potable, energía eléctrica, y en el tema de prevención de violencia. Es un trabajo que venimos haciendo, llevando a 17 comunidades, 20 mil dólares en cada uno de los centros de alcance. Invertimos 20 mil dólares en cada una de las comunidades, y me decían, mire, alcalde usted, usted está loco, ¿por qué hubiera poner 20 mil dólares en un lugar donde hay tanta delincuencia? ¿Cuándo no se hablaba de todo lo que se está hablando ahora? Entonces yo dije, no, no importa, me voy a arriesgar. Hablamos con los cooperantes y llegamos a estos lugares, a tal grado que cuando estaban haciendo la línea de base, ya saltaron al señor que estaba haciendo la encuesta. Entonces, pero hoy podemos decir que en esos lugares no se han robado tan solo un lápiz. Ahí llegan los muchachos. Y hemos podido, en esos lugares, tratar que la gente, que los muchachos lleguen a refuerzo escolar, lleguen a clases de inglés, pero también lleguen a jugar ping pong, también lleguen a jugar fútbol, también lleguen a playstation, también tengan toda una serie de actividades que a ellos les permiten un espacio, no solo que tenga que ver con el tema de la educación, sino que también un poco de diversión. Nosotros creemos que en la medida que a la juventud se le vaya dando espacios como estos, nosotros debemos de ir avanzando. Claro, a la par tenemos que construir la cancha, a la par tenemos que construir varias actividades que debemos de hacer, pero eso es lo que podemos hacer los alcaldes y alcaldesas. Nosotros no podemos perseguir el delito, ya están las instituciones que persiguen el delito. Nosotros lo que hacemos, en este caso, hacer una cantidad de prevención de violencia, claro, hay que tener la voluntad política, la fuerza suficiente para llegar a los lugares que más lo necesita la gente. Eso es importante. Me gustaría detenerme justo en ese punto, alcaldesa, porque entiendo que, bueno, yo visito con frecuencia Suchitoto y sé que ahí están desarrollando una política de prevención de violencia muy, muy intensiva. Entiendo que desde hace varios años. ¿Qué resultados ha tenido esto y cómo lo están haciendo? El municipio de Suchitoto sigue siendo uno de los municipios seguros en este país y eso es gracias a la participación de la población, gracias a la elaboración de planes, gracias a que se dirigen programas, se desarrollan programas con la juventud del municipio de Suchitoto. El municipio de Suchitoto es un municipio exitoso, un municipio con avances. Desde 1994, cuando llega el FMLN por primera vez a la alcaldía, se inicia todo un proceso de planificación. Ese plan fue un plan estratégico, un plan a largo plazo, un plan que dejó establecidas las prioridades del municipio de Suchitoto, como lo dice nuestro colega alcalde de Santa Ana, también Suchitoto tiene el 98% de cobertura de estos servicios básicos, vitales para la salud, vitales para la vida, y estamos hablando de energía eléctrica y agua potable. Actualmente estamos trabajando con la colectiva feminista, con una organización de mujeres y con la cooperación del país vasco, para declarar a Suchitoto en lo inmediato, con el 100% de cobertura de agua potable. Y eso, reitero, se lo debemos a la participación protagónica que tiene la ciudadanía. Cuando en un municipio se trabaja por construir desarrollo integral, vamos erradicando ciertas problemáticas, y dentro de esas problemáticas también se atiende el problema de inseguridad que puede tener un territorio. Si los jóvenes tienen recreación, si los jóvenes tienen educación, si a los jóvenes se les toma en cuenta, difícilmente nuestros jóvenes van a optar por proyectos de vida que son un fracaso. Y Suchitoto es un municipio ejemplar por el comportamiento de nuestra juventud, muchos de nuestros jóvenes participan en las directivas de las asociaciones de desarrollo comunal, porque es competencia de la alcaldía organizar a la ciudadanía, organizarla para que identifique problemas, para que solucione problemas. Entonces, dentro de estas ADESCO promovemos la participación de las mujeres y también la participación de la juventud. Como Suchitoto tenemos política municipal de juventud, actualmente son dos políticas las que tenemos, la política de equidad de género y la política municipal de juventud. Y quienes han elaborado estas políticas son, en este caso, pues, la juventud participó elaborando su política y las mujeres participamos elaborando la política de equidad de género. Ahora, perdón, en lo inmediato, ¿cuáles son los desafíos? Digamos, ¿cuáles son los retos que tiene en lo inmediato el municipio? Bueno, los mismos temas que estamos trabajando se convierten en retos, porque para que Suchitoto siga siendo un municipio seguro, necesitamos organización, necesitamos seguir ejecutando esa política, necesitamos seguir fortaleciendo los niveles de organización que Suchitoto tiene, que son muy buenos. Yo no voy a decir que es excelente porque nada es perfecto, pero sí tenemos niveles de organización muy buenos en el área rural y estamos trabajando mucho en el área urbana, que son siete barrios, estamos organizando directivas en los barrios y también en las colonias, porque queremos también que el área urbana sea un territorio organizado, un territorio unido, un territorio solidario, que son valores que desde los gobiernos locales también debemos de promover para el tema de seguridad, para el tema de una buena convivencia entre vecinos y entre familias. Entonces, el reto de Suchitoto en tema de infraestructura es seguir mejorando las vías de acceso. Yo quiero mencionar que en este periodo hemos tenido un apoyo significativo del Ministerio de Obras Públicas. Suchitoto tiene 329 kilómetros cuadrados, tenemos casi el 45% del territorio del departamento de Cucatlán y hay un inventario de 130 kilómetros de calle que nos conecta a los cantones, a las comunidades y esa es una prioridad del municipio de Suchitoto. También como gobierno local queremos incursionar en el mundo económico, porque hoy por hoy los gobiernos locales nos dedicamos a hacer infraestructura, pero el área económica también es un reto de los municipios. Entonces queremos elaborar la política municipal agropecuaria con enfoque de género, tenemos ya desarrollado el turismo, tenemos niveles de desarrollo en turismo y también queremos seguir apostando, trabajando en esas áreas que tienen que ver con la economía de las familias. Por ahí alguien me dijo que el presidente llegará en estos días, ¿verdad? A visitar Suchitoto. El presidente, bueno, siempre es un honor recibirle. No es la primera vez que nos visita. Nos visitó como vicepresidente, nos visitó como candidato, nos visita como presidente. Va a ser un honor recibirle al presidente en el municipio de Suchitoto para el 18. ¿18 de septiembre? 18 de septiembre vamos a inaugurar las piscinas. Es un nuevo destino turístico para los suchitotenses y para el pueblo salvadoreño, porque también hay que promover que los ciudadanos de nuestros territorios hagan turismo, en vez de que se vayan para otros municipios que se queden en Suchitoto. Así como promovemos que los salvadoreños nos quedemos haciendo turismo en El Salvador y que no viajemos a otros lugares del mundo, o que si viajamos a otros lugares del mundo, pero que también primero conozcamos nuestro pulgarcito, nuestro territorio. Así es de que este es un proyecto ejecutado con la Alcaldía Municipal y el FIDL. Alcalde, en Santa Ana, ¿cuáles son los principales desafíos? Y me gustaría un poco el trabajo que están haciendo en el área de seguridad ciudadana, ¿cómo se relaciona, cómo se coordina con la nueva política que ha lanzado el presidente Salvador Sánchez Serén en materia de seguridad ciudadana? Bueno, yo le quiero contar, nosotros somos los primeros municipios que tenemos la policía comunitaria, con la cooperación de la Embajada de Japón, pusimos un puesto de policía comunitaria en la colonia Ibu. Nosotros le hemos apostado mucho al tema de seguridad, hemos puesto cámaras de videovigilancia, hemos bajado los índices de violencia y delincuencia, tenemos todo un equipo coordinado con el CAMP, el PNC, los chicos que están monitoreando el centro de las cámaras de videovigilancia, eso hemos hecho una gran apuesta. Yo les quiero contar una cosa interesante en Santa Ana, teníamos en los primeros lugares de violencia y delincuencia en Santa Ana, hoy estamos en la medianía de la tabla, pero es la gente que dice, bueno, miren, ya el tema de la violencia y delincuencia en el municipio ya no es el tema que ahoga a la gente, sino que hoy el tema, bueno, ¿qué vamos a ver? Hoy tenemos el tema de la recuperación de las calles, hoy tenemos el tema y hemos estado tratando de recuperar el tema económico con lo de Vía Morena, que estamos impulsándola nuevamente, es un trabajo que estamos haciendo en Santa Ana, pero yo quiero rescatar un poco de lo que estamos hablando Pedrina y yo y relacionarlo con el tema de la convención. Si usted ve, Sucitoto una parte, Santa Ana otra parte retirada, pero estamos haciendo exactamente lo mismo, haciendo con las líneas estratégicas que el partido tiene para el desarrollo de los municipios y tanto Sucitoto como Santa Ana son dos ciudades que estamos avanzando hacia el desarrollo. Claro, el desarrollo no se hace de la noche a la mañana, se tiene que ir construyendo, Sucitoto está muy adelantado en el tema del turismo, nosotros estamos avanzando en esto, así es que poco a poco, poco a poco uno no tiene una varita mágica, uno no puede resolver las cosas de la noche a la mañana, pero lo más importante es que lo estamos resolviendo poniendo en el centro a la persona, poniendo en el centro a la familia, que es interesante para este tema de prevención de violencia, la familia, cómo la gente y uno como alcalde o alcaldesa les pone espacios importantes de esparcimiento, es un tema interesante. Nosotros antes los parques servían para la gente que ya estaba jubilada, esa gente que iba a leer, hoy debemos de cambiar el tema porque los chicos también quieren expresarse, el arte, la cultura, créanme, nosotros tenemos una escuela de arte, cultura, donde la gente llega a aprender teatro, pero también a tocar guitarra y de diferentes expresiones de arte y cultura lo estamos poniendo porque hemos hecho una apuesta y nosotros hemos dicho, bueno, no ahora, a lo mejor no, pero con toda esa arquitectura que tenemos, el teatro, la alcaldía, la catedral, nosotros tenemos unas condiciones para crearnos como una capital del arte y la cultura en El Salvador. Hay que conquistar eso. Bueno, yo creo que ahí hay varios municipios que se van a perder ese título. Estamos en el tema, porque estamos en el tema, pero lo que yo les quiero contar es que también tenemos la misma esperanza, la misma idea, la misma fuerza por tener municipios competitivos económicamente y por supuesto la seguridad es importante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos conversando muy amenamente con dos alcaldes, alcaldesa y alcalde, Santa Ana y Suchitoto, aquí representados en Gente de Opiniones. Ya regresamos, una pequeña pausa. Bueno, seguimos conversando acerca del trabajo municipal, estamos conversando con la alcaldesa de Suchitoto, con el alcalde de la ciudad de Santa Ana. Pedrina, en Suchitoto, así como en la ciudad que usted dirige, alcalde, va a haber, a partir de esta elección, consejos municipales plurales. Esto obviamente va a marcar para toda la ciudadanía un cambio y para el país significa un reto muy importante porque es asumir de plano un trabajo abierto en el que participan diferentes fuerzas políticas, no como ha sido hasta hoy. Pero entiendo que el FMLN asume esto con toda responsabilidad y con toda la normalidad del caso, en el sentido de que es un reto muy importante, pero también entiendo, como nos lo han dicho diferentes dirigentes del partido, que saben que es un avance trascendental para la democracia en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes, Pedrina, en su caso, el hecho de que a partir de esta elección ya se van a tener consejos conformados con la participación de diferentes partidos políticos? Es una decisión sumamente importante para el país. Fortalecemos la democracia. No le tenemos ningún temor. Los gobiernos locales del FMLN somos gobiernos locales que trabajamos con honestidad, con transparencia y qué bueno que vienen nuestros partidos colegas a ser parte de los gobiernos. Suchitoto siempre se ha ganado con un 71%. Ese es el resultado electoral a favor del FMLN. Hay un 29% distribuido en el resto de partidos políticos que compiten. Vamos a tener en estas próximas elecciones en el gobierno local al partido de Arena, con el cual esperamos trabajar en beneficio de la población. Creo que es importante el tener definido un rumbo, el tener definido planes que responden a necesidades de los municipios. Sí, porque las necesidades... Y si no tienen color político. Exacto, lo iba a decir. Las necesidades no ven quién votó por quién. Es decir, todos tenemos necesidad de agua, todos tenemos necesidad de seguridad ciudadana, todos y todas merecemos un municipio mejor. Y a pesar de que el frente va a tener mayoría en la alcaldía de Suchitoto, vamos a trabajar para construir consensos para que esa minoría sea escuchada en esas discusiones que vamos a construir en estos próximos años y serán tomadas en cuenta sus opiniones y no nos cabe la menor duda que serán en función de responder a las demandas y a las necesidades que tiene el municipio de Suchitoto. No tenemos ningún temor en tener en este próximo periodo a otros partidos políticos. Alcalde, en el caso de Santa Ana, que obviamente es una ciudad más grande, ¿cómo ha sido el comportamiento en las elecciones anteriores? Nosotros hemos ganado el último triunfo que tuvimos, cerca del 49%. Eso nos garantiza a nosotros gobernar como gobernado, pero con esto de los consejos municipales pluralistas, para nosotros nos da alegría, muy contento. Yo creo que nosotros los que venimos con este FMLN desde mucho tiempo, nos acordamos que ya en 1994, vuelvo al tema de Chapit, Chapit comenzaba a decir de los consejos municipales pluralistas, desde el inicio de que nosotros entramos al sistema político de este país. Así es que hoy creo que se le cumple uno de los objetivos importantes de Chapit en aquel entonces y nosotros contentos porque vamos a ser tanto Pedrina como yo y muchos alcaldes y alcaldesas en este país los primeros que vamos a dirigir consejos pluralistas. Yo creo que es un gran reto, un gran desafío. Todas las plataformas municipales tienen contenidos interesantes para el desarrollo del municipio, todos vivimos en el mismo lugar. Entonces hay bastantes coincidencias y si ustedes ven las plataformas de cada uno de los partidos políticos tienen objetivos, por supuesto, que caracterizan al partido político y orientado a la clase de personas que van. Muchas veces la diferencia es de estilo, ¿no? Porque los problemas, creo que la ciudadanía los conoce, la ciudadanía se los ha trasladado a los diversos partidos políticos y las respuestas generalmente son, coinciden, pero el estilo es diferente. Es correcto, porque nosotros queremos decirle a todos los amigos y amigas, alcaldes y alcaldesas, que vamos a un nuevo periodo de la historia democrática del país. Eso es importante. Pero lo que usted dice es lógico. De todos modos, en cualquier lugar, en cualquier municipio, las necesidades son las mismas. Claro, hay que ponerle la forma de hacer las cosas. Nosotros nos hemos caracterizado por mucha transparencia, con mucha participación ciudadana. Eso a lo mejor otros partidos lo tienen que aprender, pero eso va a ser interesante. Vamos a tener reuniones de consejos municipales donde la participación de las ADESCO, la participación de la gente va a ser importante y determinante para definir los objetivos que tenemos como consejo municipal y la estrategia que tenemos de desarrollo del municipio. Yo creo que es interesante. Perdón, quienes creo que han de estar un poco preocupados y deben estar como, híjole, quebrándose los dedos de cómo va a ser eso, son aquellos que no están acostumbrados a rendir cuentas y a hacer un manejo transparente de las arcas de la municipalidad, ¿no es cierto? Claro, esa es una de las preocupaciones que tienen muchos alcaldes y alcaldesas que no pertenecen a este partido político, sino que pertenecen a otros partidos políticos que su forma y hacer las cosas de una forma cerrada, el alcalde cree que lo sabe todo, no consulta ni siquiera con su mismo consejo. Que manejan como qué finca, qué es el asunto. Y al final deciden ellos únicamente lo que van a hacer. No, nosotros no, nosotros tenemos el presupuesto participativo donde la gente ya participa y participa gente de todos los partidos políticos porque en las adescos no es cierto que hay solo de un partido político, hay de todos. Entonces, nosotros estamos contentos porque vamos a dar un paso importante en la democracia de este país y yo creo que la participación de todos los partidos políticos, ojalá que tengamos como objetivo desarrollar los municipios y eso es interesante donde los alcaldes y alcaldesas de nuestro partido yo puedo decir todos estamos preparados para este desafío. Todos estamos conscientes que eso es algo que lo teníamos que desarrollar y gracias a Dios en este periodo para los nuevos alcaldes y alcaldesas para los recién electos a lo mejor podamos, puedan tener alguna dificultad pero aquí estamos nosotros para echarle la mano, para echarle el hombro, para trabajar. Esto es lo interesante de este partido, el partido FMLN que no importa la persona que esté pero los lineamientos del partido tanto se cumplen en su instituto como en Santana eso garantiza que el proyecto del FMLN en el tema del municipalismo está garantizado entonces no hay problema por nosotros. Justamente hablando de la continuidad de los cambios de la profundización de los cambios de la que el FMLN está hablando ahora que ha comenzado el segundo gobierno del cambio con el profesor Salvador Sánchez Serén Pedrina ¿cómo ven ustedes que ha sido la gestión durante estos tres años? ¿cómo ha asumido ese reto el presidente Salvador Sánchez Serén? El profesor Salvador Sánchez Serén es un presidente comprometido con el pueblo salvadoreño hemos podido ver cómo él llega a los diferentes municipios a los diferentes lugares a establecer ese contacto directo eso es algo que nos ha enseñado el partido a que seamos un gobierno cercano a la gente porque es ahí donde podemos conocer la verdadera realidad que nuestra gente tiene y le hemos dado seguimiento a nuestro querido presidente a través de los medios de comunicación resuelve atiende diferentes problemas con los que se encuentra a los lugares donde llega bueno con esta idea con este programa que se está desarrollando de gobernando con la gente bueno ha ido a lugares insospechados la chacra la comunidad de las palmas la colonia de la rávida han sido los tres lugares que ha visitado acompañado obviamente también del festival para el buen vivir de Margarita de su esposa verdad a ella no le gusta que le digan primera dama eso lo dijo el presidente oye ayer 1 de septiembre perdóname Margarita porque sé que no te gusta entonces la esposa acompaña también con este espacio lugares insospechados que antes era impensable que un presidente iba a llegar sobre todo en esa actitud de conversar con la ciudadanía eso es lo que hemos visto hasta hoy ese es un presidente del pueblo Salvador Sánchez Serén es un presidente de la gente llega como usted muy bien lo expresa a lugares nunca visitados por un funcionario y Salvador Sánchez Serén también da instrucciones para que sus funcionarios para que sus ministros para que sus viceministros también trabajen con ese método recientemente bueno en una comunidad que se llama San Francisco recibimos al viceministro de vivienda y desarrollo urbano entregamos alrededor de 100 títulos de propiedad y la gente muy sorprendida porque era la primera vez que estaba en contacto con un funcionario de alto nivel decía la población es más el ministro se comprometió la gente pues cree en este gobierno ya se le resolvió su problema de su inmueble que no tenía esa seguridad y posiblemente en próximos años ejecutemos programas de viviendas en Suchitoto para gente que no que no ha resuelto todavía esa necesidad esto lo podemos ver en los diferentes ministros igual el ministro de obras públicas Gerson Martínez también es un ministro muy cercano a la población las grandes inversiones que se están haciendo desde el ministerio de obras públicas son para la gente hoy ya no se invierte allá nada más en un determinado lugar privilegiado de hecho la zona norte del país sin quera toda esa bueno de hecho eran territorios prácticamente olvidados por los gobiernos anteriores como Suchitoto también en esta semana recibimos una extraordinaria noticia desde gobierno central desde presidencia desde el ministerio de salud se ha gestionado un fondo es de cooperación internacional para la construcción de la unidad de salud Suchitoto tenía un hospital de segundo nivel entre comillas y ahí también se brindaba la atención del primer nivel con el gobierno del FMLN se separó el primer nivel del segundo y contamos con ecos contamos con unidad de salud que está funcionando en una casa es por ello que el gobierno y se lo agradecemos mucho ha hecho un gran enorme esfuerzo de gestión para poder construir la unidad de salud esto realmente es noticia pues sí importantísima para la gente no cabe duda alcalde en el caso a su juicio mejor dicho cuál cree que es cuál sería el principal reto para que se continúe como dice como aspira el FMLN se pueda profundizar con los cambios desde el trabajo del gobierno central con los gobiernos municipales unidos yo creo que la articulación que estamos teniendo hoy y yo quiero rescatar esto el presidente Salvador Sánchez Serén lo está teniendo con todas las con todas las alcaldías con todos los alcaldes no importando el color político eso es interesante del presidente Salvador Sánchez Serén y creo que esto ha venido a fortalecer los territorios y nosotros alcaldes y alcaldesas creemos que el presidente Salvador Sánchez Serén no sólo va a fortalecer el desarrollo de las grandes ciudades sino que también el desarrollo de los territorios que por a o b motivos están más deprimidos en este país porque en primer lugar el presidente conoce las necesidades de este país y yo tengo la esperanza y hemos visto estos primeros meses de su gobierno donde ha ido a recoger las verdaderas necesidades de la gente y ha dado solución la primera salida del presidente ustedes se recordarán fue al hospital Rosales que sorprendió a toda la gente que estaba ahí propios y extraños que anda haciendo el presidente conversando con la gente pero la gente de cerquita y eso hace que el presidente tenga mayor compromiso bueno su primera decisión no irse a casa presidencial y uno va viendo la austeridad en la que el presidente está manejando las cuestiones públicas entonces eso no puede decir que los impuestos los queremos para hacer otro tipo de cosas sino que los impuestos los necesitamos para darle un servicio a la gente alcalde me están pidiendo que hagamos una pausa vamos a ir con unos importantes mensajes en minutos regresamos para seguir conversando con el alcalde de Santa Ana y la alcaldesa de Suchitoto ya volvemos seguimos conversando con dos buenos amigos el alcalde de la ciudad de Santa Ana y la alcaldesa de la ciudad de Suchitoto alcalde ¿cómo ven ustedes el informe que se presentó en días recientes el informe de desarrollo humano del PNUD que da datos muy interesantes sobre todo porque bueno incluso el director residente del PNUD de nuestro país dijo recientemente que El Salvador está muy lejos de ser un país un estado fallido como lo han viniendo han venido diciendo algunas voces orquestadas por el lado de la derecha pero ¿cómo ve usted este informe que nos posiciona y nos da un avance muy importante en cuanto al desarrollo de las personas en El Salvador primero lo interesante en el tema de los informes que se recuerda que años atrás estos informes no coincidían con los informes nacionales y los informes internacionales y hoy hay coincidencia en los informes tanto el nacional como el que está presentando el PNUD yo creo que el desarrollo humano es tan interesante y yo le quiero decir a nuestros amigos y amigas que de repente hay analistas hay gente de otros partidos políticos que le ponen en la mente a la gente que si no tiene dinero en la bolsa eso es el desarrollo humano ¿no? querido amigo y amiga desarrollo humano es que usted tenga servicios básicos que tenga energía eléctrica agua pondable que tenga lo mínimo vital para vivir entonces a nosotros nos agrada en este tema que y no lo han comentado mucho se ha dado cuenta te baja perfil a ese tipo de noticias es una de las cosas que por supuesto estos canales es importante que los pongan en agenda porque la gente se da cuenta que poco a poco vamos a ir caminando y si nosotros hemos dicho varita mágica para competir después de tantos años de estancamiento en la inversión pública en la inversión en la gente no lo podemos hacer de la noche a la mañana pero ahí están los informes ahí está lo que nos dicen que vamos por el camino correcto y por supuesto con el presidente Salvador Sánchez Serén y Oscar vamos a caminar más acelerado yo espero que en las elecciones legislativas y municipales que en las legislativas podamos tener mayor cantidad de diputados y diputadas esto nos va a garantizar querido amigo y amiga que nosotros podamos hacer los cambios que necesita este país con más rapidez es una de las cosas importantes que por eso tienen tanta importancia en las próximas elecciones porque vamos caminando pero quisiéramos ir más rápido pero hay tantas cosas que debemos de hacer y estos informes nos dicen que vamos por el camino correcto Alcaldesa yendo en esa línea ya que estamos por cerrar ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente al próximo evento electoral que tenemos el 1 de marzo? Bueno yo sí quisiera decir que en relación al informe del PNUD ese es un gran logro del país ese es el resultado de todos los programas que el gobierno del FMLN ha desarrollado y el compromiso de este gobierno es continuar con todos esos programas sociales para mejorar la calidad de vida de la población difícilmente la derecha de este país va a reconocer ese logro del país porque ellos no fueron capaces de construir esos niveles de desarrollo ese nivel de bienestar para la población y creo que el pueblo salvadoreño debe de hacer también suyo ese logro eso implica de que hay que trabajar porque estos gobiernos con esa visión se mantengan por mucho tiempo y este salvador nuestro querido presidente necesita de diputados y diputadas en la asamblea legislativa porque el ejecutivo requiere de ese apoyo legislativo entonces un llamado al pueblo salvadoreño para que en este próximo evento electoral demos ese apoyo y ese respaldo al beneficio de los salvadoreños y las salvadoreñas porque al final no se está apoyando a un diputado a una diputada a un determinado partido político sino que lo que se está garantizando es el bienestar de la población está votando por usted mismo le está apoyándose usted mismo usted misma porque el FMLN es el partido que le garantiza la profundización de esos cambios que han iniciado y que ya están dando enormes resultados de verdad nos alegra y nos enorgullece que este país avance de esa manera bueno no me queda más tiempo que para pedirles comenzando con usted Pedrina porque se vino de azul mira igual que yo por el mes cívico por el mes cívico comenzando con usted tal vez que nos regale para la ciudadanía un mensaje hoy que estamos en el segundo día del mes dedicado a la patria bueno gracias por sintonizarnos siga lo haciendo estamos en el mes cívico participemos en todos los eventos que se organizan a nivel de comunidades a nivel de municipios una invitación para la población de Suchitoto el jueves 4 tenemos el evento departamental del mes cívico vamos a tener al ministerio de hacienda el ministro Cáceres nos visita el 4 la verdad es que Suchitoto es un municipio que recibe a muchos funcionarios de este gobierno y ese es un privilegio el estar recibiendo a estos funcionarios así es de que población de Suchitoto invitados e invitadas para que el 4 de septiembre a partir de las 9 de la mañana nos concentremos en la plaza central a cantar nuestro himno nacional vamos a tener el acompañamiento también del gabinete de gobierno alcalde bueno un gusto haber estado acá con ustedes con Pedrina contigo y con usted querido amigo y amiga en casita un saludo muy fraterno y en este mes de la independencia todos somos patria y inauguramos ayer en Santa Ana el mes y decíamos bueno un jovencito y una jovencita hizo la oración de la bandera donde recoge todo ese sentimiento de ser patria de sentirse salvadoreño de ser ese hombre y esa mujer que construye un mejor futuro que cuida a los niños que cuida el desarrollo de este país yo creo que estamos hoy frente a un presidente que puede ser un buen prócer yo creo que el presidente Salvador Sánchez Serén es uno de los hombres que nos indican el rumbo que hace patria que en este mes yo creo que es un mes importante para los grandes desafíos que tenemos como país para los grandes desafíos que tenemos como partido también los grandes desafíos que tiene este país y Dios mediante vamos a salir adelante vamos por el camino correcto listo muchas gracias a ambos de ustedes amigos y amigas gracias por su sintonía quédense porque hay mucho más para todos y todas pasen buenas noches Gracias por ver el video.